Va de nuevo por favor, pero muevela bonito con los tradicionales rucos Cuando me vayas para el valle, quien te acordara de mi Cuando me vayas para el valle, quien te acordara de mi Tengo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tengo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, que es un tinajito Tinajita linda, que es un tinajito De la historia musical de la cumbia ¡Un sabor! Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, que es un tinajito No volverá Tinajita linda, que es un tinajito Y esta vez, señora, señora, no pierda el pasito ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Estás escuchando a los tradicionales rucos! ¡Una nueva historia! Con sabor, con sabor Movimiento, movimiento ¡Hora de Pedrito Junior! ¡Ahí no más! 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 ¡Ahí no más!